Lego Cinema presenta Sonic 2 La Aventura de Knuckles Nahuel, ¿no sabes dónde está Inda? Senasa, eh, creo que está arriba en el techo, no sé qué estaré haciendo Mmm, voy a ir a ver qué le pasa, a ver Hola manotas, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá arriba solo? Oh, oh, hola NASA No, la verdad que estoy deprimido La verdad que no sé qué hacer últimamente Se supone que mi misión era, es lucha, lucha, lucha contra el enemigo Pero ahora, lo vencimos y ya no sé qué hacer Se supone que eso es mi deber Inda, escúchame Sabemos que estamos en un nuevo planeta y te cuesta adaptarte Pero a mí también me pasó, te creo Pero podemos solucionarlo entre los dos Entre los tres A mí también me está costando un poco, pero lo estoy logrando Y hay que aclarar que la verdad que me siento muy bien en este planeta Yo la verdad que me molestaba mucho en el mío Por esta razón chicos Tengo el, toda la confianza para mostrarles mi secretito Nahuel, ¿tienes dos colas? Sí, ese es el poder que tenemos los zorros Eh, tenemos una cola que nos puede ayudar Pero por alguna razón yo nací con dos Y me molestaban Me decían fenómeno y todo lo demás Nahuel, no entiendo por qué te molestaban por eso Aparte, con dos colas puedes servirte mejor Puedes usarlas para luchar contra enemigos y todo lo otro ¿Vos decís NASA? ¡Claro! Y aparte, somos grandes chicos Nos tenemos el uno al otro Nosotros tres Y mírenlo Podemos vivir bien juntos en este planeta Mostouchman Ahora fue vencido y él ya no está ¿Podemos vivir bien? Eso me alegra NASA Bueno Te dejamos un rato ainda Para que puedas pensarlo bien Ok, está bien Gracias chicos Espero que los chicos tengan razón con lo que dicen Es increíble Mi dron revisó por toda la casa Y el diamante No estaba por ningún lado No puedo creerlo Lo más probable es que lo hayan escondido en otro lado doctor Claro, eso es obvio Pero la pregunta es en dónde No puedo ir para allá y decirles ¿Dónde está el diamante? A menos que Los obligue a decírmelos Vamos a atraparlos y los vamos a traer acá Y los vamos a obligar a decirnos ¿Dónde está el diamante? Pero doctor Esos son muy fuertes ¿Cómo vamos a atraparlos? Muy fácil Voy a decirle a ese dron Que me traiga una muestra de ADN Aunque sea De su pelo Y Cuando la obtenga Voy a usar Esa energía Junto Con la que tenía del pelo de NASA Para poder dar la energía A estos trajes Que ustedes van a usar Para poder Atraparlos Esa idea nos gusta Bueno Prepárense Ahí tienen los trajes Muy bien linda Aprendes muy bien a jugar a las cartas Perfecto Ahora Que gané Puedo Pedirte que me traigas unas uvas ¿Cierto? Bueno Lo justo es lo justo Ya vuelvo Creo que por acá Había unas uvas Muy buenas Ainda le van a gustar ¿Pero qué? Esto tiene que ser Una pesadilla Hola Mi amigo Superveloz Nathanael Pero ¿Cómo es posible? ¿Pensaste que Esta explosión Del robot Me mató? No Yo Sobreviví Junto a mis compañeros Y Necesitas mucho más que eso Para poder vencer Una mente tan superior Como la mía Pude salir Antes de que el robot Explote Junto con mis agentes Y Acá me tenés Y ahora Vas a decirme ¿Dónde está El diamante destructor? Nunca te lo voy a decir Primero muerto Ok Ok Quería hacerlo por las buenas Pero Por lo visto Hay que hacerlo por las malas A él Necesitas ayuda Ya está neutralizado Lláveselo Olor de doctor Esto me preocupa Anahuel Nasa ya se tardó Y él no es De tardarse Sí Tienes razón Inda Voy a ir a buscarlo A ver qué le pasó Ok Tené cuidado Qué raro NASA no está Por ningún lado Es como si Se lo hubiese Tragado en la tierra Lo tenemos jefe Perfecto Solamente Falta uno Llévelo al laboratorio Y vayas a buscarlo Anahuel tampoco vuelve Creo que voy a tener Que ir a buscarlos Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasa acá? Toma eso Forcachón Te doy un consejo Nunca te distraigas Cuando estés peleando Rendite malotón Mi hermano y yo Tenemos ventaja Eso nunca Pero a propósito ¿Cómo es que siguen vivos? El robot explotó Con ustedes adentro Junto con Nathanael Eso es lo que pensaban Ustedes Nathanael Él tiene a mis amigos ¿Cierto? Ya estás por averiguarlos Mismo Que dolor Ahora sí Hablen ¿Qué le hicieron a mis amigos? Ven y con nosotros Sítelo Ya me cansé de estos jueguitos Decime ¿Dónde están mis amigos? Decíbelos por las buenas O por las malas Está bien Voy a hablar Voy a hablar Están en el laboratorio ¿Vos sabes dónde es? ¿Vos ya sabes? Eh Atentamente Llego a IE El día que Nos presentamos ¿Viste? Mmm Así que nos tiene ahí Más le vale No haberme mentido Porque si no No Te lo juro Te lo juro Pero tené cuidado Puede que te ataque Con los grones Con todo Tiene Muchas cosas Para atacarte Mmm Pues ahora va a ver El doctor Te va a matar Hermano Y a mi también Por ser tu hermano Oh No tenía de otra Ah Qué dolor Con mi habilidad de planear Voy a seguir rápidamente Tengo que ayudar A mis amigos Quien sabe Lo que puede llegar a ser Ese loco De Natanael Bueno Quiero darles la bienvenida A mi humilde laboratorio Muchachos Y ahora sí Quiero que me digan Donde está el diamante destructor Su amigo está a punto De venir acá también Si mis inútiles Agentes Pudieron atraparlo Pero bueno Donde está el diamante Nunca te lo vamos a decir Lo escondimos en un lugar En donde solamente Puede estar resguardado Por Gente Mala como vos Que tiene pensado Serlo para la maldad No quieran decirlo Bueno Voy a tener que sacárselo A la fuerza A esa información Alerta Intruso Alerta Intruso Parece que ya llegó Al invitado Los chicos deben estar por acá Creo que es momento De pelear con las máquinas Diablos Diablos Ese tipo está viniendo Para acá Rendítele contra él No tenés oportunidad Contra él A la fuerza A la fuerza A la fuerza Así, eh Pues parece que va a haber que pelear a la fuerza Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ahí va esto Ahora, rendite Eso nunca Yo vine a salvar a mis amigos Lo último que me queda Forme mi nueva tribu con ellos Y voy a caer Si es así Para ser junto con ellos Mis compañeros Algo que hayan como vos No puede entender malvado Y ahora Voy a derrotarte Cueste lo que me cueste Con este poder Que nunca viste a mí Y nunca te mostré En el momento donde me tuviste engañado Como mi amigo ¿Puede hacer eso? Guau No sabía que Inda Podían sete sus puños en llamas Ahora Es momento de terminar con esta lucha Con gusto Toma Y toma esto Este juego Se Terminó Malvado Natanel Bueno Espero que con esto aprendas Ahora liberar a mis amigos Ay lo saco de ahí chicos Inda Eso fue increíble Gracias NASA Se debe a mi entrenamiento de Kitna Pero bueno No es tiempo de hablar Hay que escapar de acá Si es cierto Rápido Oh Finalmente escapamos de ese laboratorio Si Lástima que no pudimos escapar Por la salida que yo hice Los drones bloquearon todo el camino Y tuvimos que buscar otra salida Si Pero hablando de eso chicos Yo encontré algo por Esas zonas Donde pasamos Que encontraste la web Encontré Como un archivo Que tenía como unas especies de Coordinadas Coordinadas De que Al parecer de una especie de Base O algún laboratorio secreto De algún pariente O algún Antiguo cómplice De Natanel Como si guardaran algo ahí Alguna cosa Extraña No sé que puede llegar a ser Posiblemente Hay algo más acá que dice El proyecto Black 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 Gracias.